Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Esteban Salazar, autor del libro El Poder Está en Tus Manos y interactiva para mentores, coaches y trainers en la era de la transformación digital. En este libro vas a encontrar muchos ejercicios interactivos para que tú puedas irlos llenando y aprendiendo sobre ciertos recursos y herramientas complementarias que te van a apoyar a ser más efectivos sirviendo a tu gente hoy en la era de la grande incertidumbre y en los riesgos incalculables y oportunidades que antes no existían. Si quieres más información sobre cómo aprovechar este libro, también de manera individual para que lo uses como una guía de auto-coaching y auto-mentoring, entra a mi página web estebansalazarcanelos.com y encontrarás toda la información que tú requieres al respecto. Si quieres comprarlo, puedes comprarlo ahí o también en Amazon en formato libro impreso o Kindle. El Poder Está en Tus Manos Será un placer servirte a través de estas páginas.